El siguiente artista es otro descubrimiento de Radio UK, que es Neya, con Cengen Colgando. La próxima artista es también una descubrimiento de Cengen de Radio UK, es Neya, y él no chante Colgando, Neya. Alcálzame ahora, tímidamente hablar, y te digo lo que siento por ti. Un deseo demasiado fuerte, tengo que sonreír con cantor. De mí sueños todas las noches, y sé que estarás conmigo, Colgando. Un deseo demasiado fuerte, tengo que sonreír con cantor. Te veré y de verdad, necesito el coraje, palabra de vuestro futuro. Tengo las palabras, y estoy terciopelo, y tengo miedo, que no me deseas. Tu alma se queda en mí, mi vida es triste sin ti. Con cantor de mí sueños todas las noches, y sé que estarás conmigo. Te veré y de verdad, palabra de vuestro futuro. Te veré y de verdad, palabra de vuestro futuro. Te veré y de verdad, palabra de vuestro futuro. Son Colgando Sur 242 Radio UK